Buenos días, mi nombre es Liliana Londoño León. Yo soy residente de la especialidad de medicina de familia y comunitaria y vamos a hablar sobre las actividades preventivas en el cáncer. Las actividades de prevención primaria son todas aquellas que deberíamos cumplir, aconsejar a nuestros pacientes y ayudar a que ellos también los cumplan. Que no fume, que mantenga su hogar y su trabajo libre de humo, que lleve una vida saludable con un peso adecuado, ejercicio diario y dieta equilibrada, que limite o evite el consumo de alcohol, que evite la exposición solar excesiva y que se proteja adecuadamente frente a sustancias cancerígenas en su lugar de trabajo conociendo la normativa, que evite la exposición al radón en su domicilio, si es mujer y puede que amemante a su bebé, limitar el tratamiento con terapia hormonal sustitutiva, que vacune a sus hijos contra el virus del papiloma humano y el virus de la hepatitis B y realizar el cribado de cáncer colorectal mama y cervicuterino. Las actividades de prevención secundaria debemos tener en cuenta que en estas patologías existen factores de riesgo modificables y no modificables y en los factores de riesgo modificables es donde podemos actuar y aconsejar a nuestros pacientes. En el cáncer de mama podemos aconsejar una lactancia materna prolongada y realizaremos una mamografía de cribado cada dos años en todas las mujeres entre 50 y 74 años. En el cáncer de cuello uterino debemos recomendar que utilicen de forma adecuada el preservativo en todas sus relaciones sexuales y vamos a realizar una citología de cribado a las pacientes asintomáticas entre 25 y 35 años cada tres años y en las pacientes entre 30 y 65 años detección del virus del papiloma humano cada cinco años o la citología de cribado cada tres años. En el cáncer de endometrio debemos recomendar a nuestros pacientes que eviten la obesidad y en aquellas pacientes diabéticas que tengan un adecuado control. Además hacemos un consejo adecuado a las mujeres posmenopáusicas y de riesgo alto para que consulten ante cualquier tipo de hemorragia vaginal. En el cáncer de ovario debemos recomendar que no haya una terapia hormonal sustitutiva prolongada más de cinco años, evitar el consumo de tabaco y de alcohol y vamos a aconsejar que cada paciente que tenga alteraciones geniturinarias o gastrointestinales mayores de 50 años consulte. No se debe pedir un cribado ni del marcador tumoral sea 125 ni la ecografía transvaginal. En el cáncer coro rectal vamos a solicitar a los pacientes sangre oculta en heces con test inmunológico cada dos años en pacientes entre 50 y 74 años y una simoidoscopia cada cinco años está disponible y es posible realizarla. En el cáncer de próstata debemos conocer para así poder compartir con nuestros pacientes el balance entre el riesgo y el beneficio de solicitar el PCA como cribado y esto lo hablaremos con los pacientes mayores de 50 años y que tengan una expectativa de vida mayor de 10 años. No pediremos el PCA en los pacientes asintomáticos de riesgo medio. En el cáncer de pulmón debemos aconsejar claramente y de una forma personalizada para que todas las personas dejen de fumar y si es posible un consejo adecuado para que no inicien el hábito tabáquico. No se pedirá ningún tipo de cribado. En el cáncer de piel vamos a dar recomendaciones para evitar las quemaduras solares sobre todo en la infancia y un adecuado consejo para evitar la exposición excesiva a la radiación solar y recomendar el uso de protectores solares. No se recomienda cribado sistemático en pacientes de riesgo medio y en los pacientes de riesgo elevado se hace un examen de piel dirigido a identificar las lesiones sugestivas y a explicarles a los pacientes el ABCD de las lesiones, asimetrías o cambios en el borde color o diámetro de las mismas. Gracias.